¡Hola! ¿Ya viste lo poderosa que se ha vuelto la habilidad de Wolfram? Desde actualizaciones anteriores, Agarana se le dio por modificar un par de habilidades, y entre ellas estuvieron unas cuantas muy interesantes, pero a mi parecer la que destacó más fue la de Wolfram. La habilidad de este personaje fue cambiada de manera drástica, siendo que ahora hace más daño a la cabeza y ocupas menos espectadores para potenciarla. Sé que creerás que este cambio solo es más daño a la cabeza y ya, pero si usas esta ventaja con las armas y habilidades adecuadas, puedes darle un uso tremendo a su nuevo cambio. Ya que si las combinas con los atributos adecuados, podrás bajarle muchísima vida a tus enemigos con tus tiros a la cabeza. Más aparte que si la usas con ciertas habilidades y editamentos, lograrás soportar mucho más daño a los cascos. ¿Te interesará saber esto y más? Pues bueno, si tú quisieras saber a cómo sacarle hasta la última gota de provecho a la nueva habilidad de este personaje, entonces te quiero invitar a que veas este video, ya que el día de hoy aprenderás el nuevo potencial de Wolfram. Pero antes de empezar, ¡hey! Yo soy Skynich, un youtuber de Free Fire que hace videos como nadie más. Si te gusta todo el contenido que tenga que ver con Free Fire, explicado de manera rápida, concisa y sin memes pedorros, puedes checar los otros videos que tengo ya que de seguro te van a encantar. Como dije, mi nombre es Skynich y me dedico a hacer videos de Free Fire desde un punto de vista más técnico. Y bueno, sin nada más que así, pasemos a ver cómo funciona Wolfram. Ok, esta habilidad es muy sencilla de entender. Consiste en que al tener espectadores activos obtendremos ciertas ventajas. Si logramos tener tres espectadores, se aumentará un 30% el daño que nuestras armas hacen a la cabeza. Y también se reducirá otro 30% el daño que nosotros recibimos a este lugar. Antes, este skill aumentaba el daño que nosotros hacíamos a las extremidades, pero ahora solo aumenta el daño crítico. Como dije, todo esto es muy sencillo de entender, así que para poder hacer un video interesante, te voy a enseñar a cómo aprovechar el daño y defensa extra. Aclaro que estaremos calculando todo con la habilidad en su máximo potencial, o sea, con tres espectadores activos. Así que sin más, primero veamos las ventajas del daño. Ok, como dijimos hace unos instantes, al tener tres espectadores activos, aumentará el daño de nuestros disparos críticos en un 30%. La mejor manera en la que puedes aprovechar esta ventaja es para usar armas que cuenten con una gran cantidad de daño base. Aclaro que desde ahorita te recomiendo que empieces a combinar a Wolfram con Hayato, ya que de esta manera estarás ignorando el casco de tus enemigos cuando te empiecen a bajar vida. Y con esto le darás vía libre a que el daño extra de Wolfram haga su trabajo, provocando que quites demasiada salud con un par de disparos. Pero bueno, un claro y excelente ejemplo con el que te puedo explicar el daño extra de Wolfram se puede ver en las revólveres dobles. En su estado base, estas armas duales provocan 247 de daño crítico sin armadura, lo cual es un one-shot seguro. Pero a medida que va aumentando el nivel de casco que tu enemigo tiene, se irá reduciendo el daño drásticamente, impidiendo que puedas bajar más vida. Y aquí es donde entra en acción Wolfram, ya que al tenerlo activo, ese daño aumenta de 247 a 321, y te permite bajar a alguien con un disparo mientras tengan cascos que sean del 1 al 2. Con este ejemplo podemos entender que usando armas de gran daño con Wolfram te permite bajar a tus enemigos con pocos disparos mientras estén de cerca. Pero recuerda que todos los arsenales tienen una desventaja, y esta es que a medida que te vas alejando de tu objetivo, vas perdiendo rango, lo cual reduce mucho la efectividad de Wolfram cuando tus contrincantes tienen una buena protección, lo que te va a impedir aprovechar correctamente el daño extra de esta habilidad. La distancia y el rango que este te quita dejan de ser un problema si usas a Hayato, ya que si lo tienes equipado y te bajan un poco de vida mientras estás luchando, tus disparos ignorarán parcialmente la armadura de tu enemigo, permitiendo que el daño base de tu arma traspase completamente el casco que tenga equipado, lo que le da oportunidad al daño de Wolfram a hacer efecto. Con todo este ejemplo, quiero darte a entender que si usas armas que cuenten con un buen daño base y todavía le sumas a Wolfram con Hayato, estas harán un daño letal sin importar la distancia. Y si eres bueno alzando mira, te recomiendo probar esta combinación para que incrementes el daño de todas tus armas favoritas, y así aumentes tus probabilidades de ganar cualquier PvP. Una vez que te haya quedado claro que Wolfram aumenta el daño y Hayato lo mantiene, entonces ahora veamos qué atributos debes de usar. Así que según mi parecer los que puedes colocarte son los de daño y rango. Usa el rango en armas AR para que así puedas incrementar su daño cuando alzas mira apuntando, ya que si usas a Wolfram y le agregas este atributo, le regresarás la gloria a las armas AR a distancia, ya que volverás a quitar muchos puntos de vida sin importar qué casco tenga tu enemigo. El rango es muy útil ya que podrás mantener el daño de tu arma sin importar la distancia de tu contrincante. Y mientras el daño se mantiene, a su vez se irá aumentando con Wolfram, lo que en pocas palabras significa que el rango hace que no pierdas tu daño entre más lejos esté tu enemigo y Wolfram lo aumente, lo que juntos provocan que tu arma AR se vuelva más poderosa. Si buscas regresarle ese daño que tanto le hace falta a las armas AR, el atributo de rango y la habilidad de Wolfram es lo que debes equipar. Pero en cambio, si lo que buscas es ser toda una máquina de matar a corta distancia, el atributo que debes colocarle a tus armas es el de daño. Esto lo digo ya que estaremos sumando el daño del atributo con el daño extra que te da Wolfram, lo que en resumen te da todavía más oportunidades de bajarle mucha vida a tus enemigos. Principalmente te recomiendo colocarle una skin de estas a todas las armas SMG que tengas, ya que le estás sumando la habilidad con el atributo, incrementarás muchísimo la letalidad de estas mismas, lo que en pocas palabras significa que estarás haciendo un daño mortal aun así tus contrincantes tengan una buena protección, ya que estarás sumando el daño del atributo con el daño extra de Wolfram, provocando que todas tus armas se vuelvan mucho más efectivas. El resumen de todo este punto es que quiero que entiendas que el daño extra de Wolfram te puede ser muy útil para incrementar la efectividad de todas las armas sin importar la distancia. Así que equípalo, usa tu arsenal favorito con atributos de daño o rango para que así empieces a reventar en todas tus partidas. Y bueno, una vez visto esto, ahora veamos a cómo aprovechar la defensa extra. Bien, ahora hablemos de otro punto importante. Como vimos al principio, la habilidad de Wolfram al estar activa incrementa un 30% la defensa que tendremos en nuestra cabeza. Para ponerte en contexto, el tener a Wolfram cuando estamos con la cabeza pelona equivale a tener un casco al nivel 1. Entonces, ¿esto quiere decir que entre más nivel de casco tengamos, tendremos todavía más defensa? La respuesta es sí, pero solo aumenta la defensa del primer disparo que nos acierten y después de ese disparo, la parte desgastada de tu casco se va a ver cubierta por Wolfram. Por lo cual, si nuestra armadura está dañada un 70%, ese faltante será cubierto por el 30% de la habilidad. Lo que en resumen quiere decir que estarás teniendo un casco con resistencia y defensa extra, el cual te da más oportunidades de sobrevivir ante una alzada de mira. Las mejores habilidades que puedes equipar para aprovechar al máximo esta defensa extra son las de Hayato y Steffi. Esto lo digo porque al tener a Hayato equipado, entre menos vía tengamos, tendremos más defensa. Lo cual, cuando recibimos un tiro a la cabeza, provocará que el siguiente haga menos daño, haciendo que te quite menos vida ante el segundo disparo de una alzada de mira, dándote oportunidades de salvarte por poco. Pero espera, que eso no es todo, ya que si a esto le sumas a Steffi, te puede ser de gran utilidad si eres un jugador precisero, ya que esta habilidad al activarla reducirá un 20% más el daño que recibimos a todo nuestro cuerpo. Por lo cual, al activar toda esta combinación, estaremos recibiendo una excelente defensa, la cual nos permitirá regalarnos a la hora de hacer la técnica del botcito. O también para perderle el miedo al daño que nos puedan hacer por precisiar. Ya que recuerda que si haces esto y tu enemigo está distanciado, él perderá daño por el rango de su arma, lo que significa que estarás teniendo una excelente defensa si piensas acabar con tus enemigos a distancia. Con todo esto, quiero decir que al equipar esta combinación, se incrementará muchísimo nuestra defensa ante disparos a la cabeza, la cual la puedes aprovechar haciendo técnicas estratégicas a distancia, como pueden ser la del botcito o para precisar desde alguna cobertura. En conclusión, podemos decir que esta habilidad es una de las mejores y lo que buscas es una ayudita extra para sobrevivir en tus partidas. La recomiendo muchísimo si te gusta ser un jugador muy agresivo, ya que ese daño y defensa extra que obtendrás te caerá de perlas para resolver los combates de corta. No olvides equiparla principalmente con Hayato, ya que esta te ayudará a hacer más daño y a que te hagan menos a ti a tu cabeza. Y recuerda, usa Wolfram con atributos de rango en armas AR para hacer que peguen como si reprobaras calificaciones. Y usa atributos de daño en armas SMG para incrementar muchísimo su letalidad de cerca. Y también prueba a combinarla con Hayato y Estefi para incrementar tu defensa y de esta manera empieza a reventar en todas tus partidas. Así que dime, ¿qué esperas para probar todo esto? Y bueno chicos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si han llegado hasta aquí, les quiero pedir de favor que me regalen un like y se suscriban, ya que esa es la única manera en la que pueden apoyarme. Recuerda echarle un vistazo al canal de vez en cuando, ya que subo videos cada 7 o 10 días. Mi nombre es Skyknits, y por mi parte ha sido todo. Y pues nada, ¡hasta el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!